Si vos, mi querido creyente, decidís hoy decir Señor, ¿cómo vos querés aplicar tu gracia en mi vida? Ahí va a bajarse un ángel del cielo y te va a decir, toma la Biblia y léela. Ahí vas a encontrar mi gracia, yo te voy a enseñar, te voy a reprender, te voy a corregir y te voy a hacer que seas bueno en toda buena obra. Y como dijo Martín Lutero, me miro a mí y digo, es imposible que me salve, pero miro a Cristo y es imposible perderme, porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo pagó por nuestros pecados y no fueron nuestras obras, fueron los méritos de Cristo y el Evangelio constantemente. Cuando vos venís a orar, debes recordarte porque ese Evangelio es la buena noticia que te salva, que te alumbra y hace que salgas un nombre nuevo. De lo ordinario a lo extraordinario. Amén. De lo ordinario a lo extraordinario. Y quiero que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles 20. Hechos de los Apóstoles 20, 32. Nosotros como hijos de Dios, sabemos que tenemos un Dios de milagros. Sabemos que nuestro Dios es maravilloso. Dios hizo cosas tremendas en la historia. Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel que sale de Egipto y en un momento dado se encuentran perseguidos por el ejército de Faraón y Dios en un momento dado dice que se abra el mar. Y se abre el mar. Después le vemos a Cristo Jesús cuando estaba acá en la tierra haciendo grandes milagros, endemoniados liberados, gente que literalmente resucitó, Lázaro después de cuatro días. Tremendo. Y nosotros después en nuestra vida espiritual, cuando todos los que le amamos a Dios y le queremos servir a Dios y toda persona que tiene buenos deseos en esta vida le busca a Dios y dice, Señor, hace por favor tu voluntad en mi vida. Y buscamos de repente cuando oramos, Señor, tráeme tu voluntad. Y queremos que Dios nos ponga una voz audible o literalmente le baje a un ángel del cielo para traernos esa bendición. Y sin darnos cuenta, estamos detrás de cosas extraordinarias. Pero Dios en las cosas ordinarias, Él hace luego las cosas extraordinarias. Y Dios nos dejó cosas tremendas, ordinarias, que parecen pequeñeces, pero son las que marcan el destino extraordinario de la iglesia. Si vos querés ver cosas extraordinarias en tu vida, tenés que comenzar con las cosas pequeñas. Tenés que comenzar con los rudimentos. Un gran deportista, Usain Bolt, seguramente le conocen. El hombre más rápido de la historia. Él decía, corro 10 segundos para ganar las medallas, pero entrené cuatro años corridos antes de la Olimpiada. Y mi éxito está en las pequeñeces que yo hacía el día a día en los entrenamientos. Y así también es Dios con nosotros, gente Lila. El Señor nos ha dejado algo tremendo. Y en Hechos 20, esta parte, el contexto es el siguiente. El apóstol Pablo estuvo predicando tres años en Asia Menor. Tres años la iglesia tuvo la gracia de tenerle al apóstol de los apóstoles. Aquel hombre de Dios que, además de ser un erudito académico bíblico, tuvo la revelación de Jesucristo. Y él tres años estuvo con estos hermanos. Y antes de partir para Jerusalén, porque el Espíritu Santo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, pero que ahí él iba a padecer muchos sufrimientos y que tal vez ya no iba a volver, él le juntó a todos los ancianos, le juntó a los ancianos, a los obispos, es decir, a los pastores de la iglesia, y les dijo, yo sé que ustedes ya no van a ver mi rostro. Yo me voy a Jerusalén y yo me dediqué a predicarle la palabra de Dios en estos tres años. Tres años le hablé del reino de Dios, del arrepentimiento, del evangelio de la gracia, de la salvación, de lo que hay que hacer. Pero ahora yo me voy y dentro de ustedes van a levantarse hombres que lastimosamente van a enseñar cosas que van a ser malas para la iglesia. Y Pablo le dijo, cuídense de ustedes. Y como él ya tenía que irse, él dejó un mandamiento específico y dijo, ya no podía estar el apóstol. Y en el 32 dice, Si el apóstol Pablo estaba acá predicándonos tres años y después se tenía que despedir de nosotros, él nos iba a decir lo siguiente, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No les dijo, gente, les dejo acá y tienen que ayunar, tienen que hacer congreso de jóvenes, tienen que hacer curso de matrimonio, tienen que hacer curso para hombres, para mujeres. No. Esas son cosas buenas que nosotros hacemos. ¿Sí o no? Hacer congresos, escuchar esas prédicas, asistir a todas las necesidades que nosotros le damos a la gente como iglesia, consejerías. Esas cosas son de mucha bendición. Pero eso puede faltar. ¿Pero qué no podría faltar? No podía faltar la palabra de su gracia. Cuando el apóstol se estaba yendo, les dijo a los creyentes, la palabra de su gracia, les encomiendo a Dios y dice que la palabra de su gracia tiene poder para sobre edificaros. O sea que la palabra tiene el poder para que vos puedas crecer en la fe de Dios. Muchos de nosotros le hemos colocado a la palabra en el lugar que no le corresponde. ¿Cuál es la palabra de la gracia de Dios? La Biblia. Dios te dejó la Biblia. Y nosotros buscamos cosas extraordinarias en nuestra relación con Dios. Todos queremos solucionar nuestro problema de una manera rápida. Todos queremos nuestra vida cristiana de una, tener la respuesta de Dios. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Tenemos que hacer a la manera en que Dios nos dejó o la manera en que Dios nos reveló en la cual Él se iba a mostrarnos. Nosotros invertimos, de repente, una tarde, liquidamos una temporada de una serie. Cinco horas y no voy a ver un capítulo. Y temporada uno, arrasamos. Día siguiente, temporada dos. Y este medio de gracia que Dios nos dejó que es la palabra. ¿Cuánto nosotros estamos invirtiendo? Estamos quemando pestañas. Estamos conociendo, entendiendo la Biblia. Y cómo un hijo de Dios va a conocer la voluntad de Dios si no es por causa de la palabra del Señor. Así que Dios nos dejó unos medios de gracia acá para que podamos ser edificados. ¿Qué es lo que significa la palabra edificado? Porque la Biblia usa mucha figura. La Biblia usa muchas imágenes para expresar sus verdades. Y una figura es una imagen para expresarte una verdad. Entonces, una de las figuras que Dios utiliza para mostrar nuestro crecimiento cristiano es la edificación. La Biblia dice que nosotros estamos fundados bajo Cristo. ¿Verdad? Puso el fundamento. Y de ahí en más nosotros tenemos que construir y nosotros estamos siendo construidos como unas rocas vivas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros estamos creciendo para una salvación eterna. Que ese edificio, dice el apóstol Pedro, es un edificio espiritual. ¿Qué significa un edificio espiritual? Que nosotros fuimos creados para propósitos eternos. Que Dios tiene una casa para nosotros en el cielo. Nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo. Son figuras que Dios está usando para expresarte grandes verdades espirituales. Entonces, cuando Pablo dice que él nos dejó la palabra de su gracia para que seamos sobre edificados, lo que está diciendo que Dios nos dejó la Biblia para que todo lo referente a nuestra vida espiritual nosotros la encontremos en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia vos encontrás los decretos de Dios, las promesas de Dios, la voluntad de Dios, la esperanza de Dios, el Evangelio y tu propósito final en el reino eterno. Entonces, básicamente esa palabra de Dios es aquella herramienta o medio de gracia que Dios te dio para que vos puedas crecer en tu salvación, para que vos puedas hallar la verdadera plenitud. La palabra de Dios fue entregada para eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iglesia tiene que volver a sobrevalorar a la Biblia. En una sociedad tan movida, nuestra última ratio o nuestra última carta que tenemos ahí para cuando estamos en momentos más calientes y difíciles termina siendo Dios. Una vez escribió un profesor del Senta, Rainer Siemen, él dijo el Dios paraguayo. ¿Y saben cómo el Dios paraguayo? No es que el paraguayo no cree en Dios, el paraguayo cree en Dios. El problema es que muchas veces el paraguayo le tiene a Dios como un geniolito. O sea, cada vez que me duele algo, cada vez que yo le necesito, ahí voy a empezar a buscarle a Dios. Y una vez que yo soluciono mi problema, entonces Dios pasó otra vez a un segundo plano. Entonces, nosotros le tenemos a Dios, le amamos a Dios, sentimos algo hacia Dios, pero Él no es nuestro Señor. Y si nosotros queremos conocer a Dios y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, debemos sí o sí remitirnos a la Biblia. La Biblia es, aunque todos le ningunemos a la Biblia o le pongamos en un estado menor, la Biblia no es ordinaria, la Biblia es extraordinaria. Hay una imagen que corre en redes sociales, creo que no pudimos conseguir ahora, pero hasta predicadores que no son cristianos muestran esa imagen y dicen la Biblia no puede ser humana, porque todas las referencias que tienen de hombres que escribieron a lo largo de mil, ahí está, la Biblia es extraordinaria, a lo largo de mil quinientos años escribieron hombres en diferentes épocas, diferentes circunstancias y todas tienen el mismo mensaje. Todas apuntan a un antiguo pacto y a un nuevo pacto, todas así se cruzan. Jesús cuando se le apareció a los hombres en Emaús a su discípulo, ¿qué les enseñó? Todo lo que el Antiguo Testamento decía de él y los que escribieron en el Nuevo Testamento son aquellos que estuvieron escuchando lo que Jesús les enseñó del Antiguo Testamento. Era tremendo, vos decís Jesús resucitado, resucita Jesús, gloria a Dios, Señor resucitado, ¿qué me vas a contar? Me vas a contar un misterio de dónde viene la vida, si fue al final evolución, tierra joven, tierra vieja, contame por favor Jesús los misterios de la vida. ¿Qué hizo Jesús? Le agarró a sus discípulos y le predicó la Torah, le predicó los profetas y le predicó los salmos. y ellos querían irse un poquito más y le dijeron, Señor, pero mostrarnos el reino, le dijeron, cuando muéstrame el reino, muéstrame el reino y ellos le dijeron, no, eso es a lo que corresponde a Dios, ustedes me van a ser testigos porque el camino cristiano y la plenitud cristiana hoy nosotros la vamos a encontrar en la Biblia. Así que gente, si queremos ver cosas extraordinarias de Dios, tenemos que enfocarnos en lo ordinario y volver a darle a la Biblia el lugar que le corresponde porque Jesús le dio un lugar de eminencia. Jesús dijo a la ley y al testimonio si no, no les amaneció, no les amanece. Jesús dijo ahí le tienen a los profetas y a Moisés pero nosotros cada vez que tenemos problemas solamente vamos a la Biblia. Nosotros cada vez que tenemos situaciones difíciles vamos a la Biblia y si queremos ver las cosas extraordinarias de Dios tenemos que empezar a trabajar otra vez en lo ordinario. Todo puede faltar, todo puede faltar pero la Biblia no puede faltar en la iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Tu espíritu necesita la palabra de Dios. Cualquier ser humano que está por ahí siempre va a necesitar la palabra de Dios y el hombre va a buscar ese vacío esa ansiedad en cualquier cosa de la vida va a buscar en las cosas pasajeras de la vida va a buscar en los placeres momentáneos en las cosas temporales pasajeras tratar de darle trascendencia a cosas que son temporales porque el hombre quiere hallar trascendencia en todo a cualquier cosa el hombre le quiere dar trascendencia pero la gente fue creada la imagen de Dios y necesita la palabra de Dios para vivir porque Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios con la palabra de Dios los muertos resucitan ustedes sabían eso el hijo de Dios adquiere nueva vida podemos irnos a primera de Pedro primera de Pedro 1 23 Jesús dijo que para ver el reino de Dios tenemos que volver a nacer ¿verdad? ¿quién quiere ver el reino de Dios? Jesús dijo que tenemos que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios ¿quién quiere entrar al reino de Dios? ¿amén ¿verdad? Gloria a Dios mira lo que dice acá San Pedro siendo renacidos no de una semilla corruptible sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿cómo la gente nace de nuevo? ¿cómo la gente renace? la Biblia habla de algo sobrenatural espiritual que le tiene que pasar a la gente nacemos por terapia nacemos por consejería nacemos por poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo nacemos por buenas obras nacemos por la palabra de Dios que vive y reina para siempre la Biblia la Biblia tiene el poder de hacerte nacer de nuevo Jesús dejó la escritura para que esa escritura te entre a la mente y te entre al corazón y ella y ella produzca una nueva vida espiritual un corazón nuevo un nuevo carácter una nueva mente por medio de la palabra de Dios que arma poderosa a ver Santiago dice 1.18 1.18 Santiago dice de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y en Juan 1 ustedes pueden ver que a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no nacen de los humanos sino que nacen de la voluntad de Dios entonces la propia Biblia ahora te está enseñando y ella misma se contesta porque eso es cuando uno va leyendo la Biblia ella misma había sido se contesta la Biblia tiene el poder de hacer el milagro que vos estás esperando ahora yo pregunto vos le estás dando la preponderancia y el poder que tiene esta arma espiritual para tocar tu vida porque si vos haces estas cosas ordinarias vas a ver algo extraordinario que extraordinario es que uno nazca de nuevo que extraordinario es que uno antes amaba el mal y ahora ama a Dios que extraordinario que es que un hombre que nunca quiso seguir a Cristo del día a la mañana diga hoy le amo a Jesús es por causa de la palabra de Dios y el apóstol nos dejó esa palabra entonces Jesús dijo la carne para nada aprovecha más las palabras que yo les hablo son espíritu y vida el espíritu es el que da vida y es por medio de la palabra de Dios de este lugar ustedes tienen que salir así no veo la hora de irme a mi casa abrir la Biblia porque esta palabra me va a dar vida esta palabra va a hacer algo en mi corazón y ese es un regalo que Dios te dio pero muchas veces también el diablo ¿sabes qué hace? te hace creer que esto es una obligación ay tengo ya que leer otra la Biblia tengo que leer la Biblia no justamente Dios pone el querer y el hacer y Dios a medida que vayamos leyendo la palabra el mismo va a transformar nuestra manera de sentir y de querer y va a hacer que empecemos a disfrutar leer la Biblia antes para nosotros la Biblia era un libro así aburridísimo de siglos atrás pero empezamos a abrir la Biblia con el poder del Espíritu Santo y esta Biblia empieza a hablarnos esta Biblia empieza a transformar nuestra manera de sentir de vivir de ser y nos conecta con Dios los judíos por ejemplo no podían separar la voz de Dios de la palabra de Dios escrita ¿sabían? por eso es que Jesús cuando tuvo la tentación dice escrito está escrito está escrito está y cuando Jesús resucita estaba escrito de mí esto estaba escrito de mí aquello porque en la mente del judío la palabra escrita era la voz de Dios misma y no podían disociar la escritura con la palabra de Dios por lo tanto cuando Jesús dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús está hablando de las escrituras y en la escritura encontramos la promesa el decreto y el gran mensaje de Dios que Él nos amó amén vemos en la escritura vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 4 miren lo que hace la escritura no podemos gente pensar buscar las cosas extraordinarias sin tener en cuenta que Dios de las cosas pequeñas hace cosas extraordinarias gente la Biblia es la palabra de Dios Dios quiso que sea por escrito ¿saben por qué? porque Dios te creó a su imagen entonces vos sos una persona pensante por naturaleza vos razonás por naturaleza vos sentís las escrituras son una imagen también del reflejo de Dios y Dios quiso moverse a través de la palabra la Biblia dice en el principio eran logos o sea la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y esa palabra fue escrita y hoy está acá entre nosotros entonces como iglesia es necesario si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas tenemos que volver a darle a la escritura como el lugar que le corresponde vamos a ver una iglesia poderosa vamos a ver una iglesia llena de Dios aún en las trivialidades de la vida y te voy a mostrar acá por las escrituras trivialidad de la vida lo que sea trabajo entretenimiento lo que vos necesites Dios sabe que vos necesitas ropa porque no podemos andar desnudos por ahí Dios sabe que vos necesitas alimentarte porque tu cuerpo es algo biológico y necesita necesita alimento biológico también para poder vivir energía ¿verdad? la parte emocional ¿sí? todos necesitamos tenemos necesidades emocionales entonces a lo largo de esta vida espiritual nosotros vivimos por diversas circunstancias la vida existenciales algunos decimos ¿para qué es lo que yo estoy acá en esta vida? ¿qué propósito tengo? problemas existenciales a veces financieros tenemos temas financieros todo lo relacionado a la vida del hombre miren lo que dice la escritura en hebreos y en segunda de Timoteo 3.16 voy a ir yo quiero que ustedes tengan en hebreos 4 4.12 quiero que tengan abierto pero yo voy a leer ahora segunda de Timoteo 3.16 toda escritura toda escritura es inspirada por Dios la escritura viene de Dios no fueron los hombres los que dijeron ah vamos a escribir a ver cómo va a ser Dios y vamos a imaginarnos y vamos a escribir no la escritura es inspirada por Dios de Dios viene significa que Dios fue activo Dios quiso darnos su voluntad Él es la que la inspiró los hombres de Dios no hablaban de su propia cuenta algunos dicen el cristianismo es es el invento de los hombres Dios es el invento de los hombres te aseguro que si creamos un Dios a nuestra imagen y semejanta no iba a ser el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia nos quita a nosotros nuestra propia justicia nos quita nuestra gloria el Dios de la Biblia derrite nuestra gloria el Dios de la Biblia marchita nuestra gloria el Dios de la Biblia nos compara como esas grandes esos grandes prados de bellísimas flores que tienen un brillo un color maravilloso pero que después se marchitan así nos compara el Dios de la Biblia con la vida eterna pero así también el Dios de la Biblia dice que Él no nos deja en la marchitez sino que Él nos reviste una ropa mucho más hermosa que una ropa eterna entonces Él inspiró dice la Biblia es inspirada por Dios y útil útil significa que tiene una preponderancia que da resultados que no es que nos sirve para nada de que me va a servir leer la Biblia de que me va a servir venir al culto de que me va a servir aprender de Dios no es útil para enseñar enseñar para que vos aprendas cosas para que vos aprendas de Dios para que vos puedas aprender cuál es tu realidad sin Dios y para que puedas vivir como una criatura llamada a adorar y glorificar a Dios vas a encontrar el propósito de tu vida a través de la Escritura porque ella te enseña las verdades inspiradas por Dios para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra no solamente obras cristianas para toda buena obra la Biblia habla de finanzas la Biblia habla de moral la Biblia habla del trabajo la Biblia habla de la sabiduría la Biblia habla del dominio propio todo lo que necesitamos de la vida pero en última ratio no podemos estar dependiendo dependiendo solamente de la Biblia en esa última instancia si vos mi querido creyente decidís hoy decir Señor como vos querés aplicar tu gracia en mi vida ahí va a bajarse un ángel del cielo y te va a decir toma la Biblia y léela ahí vas a encontrar mi gracia yo te voy a enseñar te voy a reprender te voy a corregir y te voy a hacer que seas bueno en toda buena obra creen esto mis hermanos siempre digo esto es para que después de este culto si Dios ya te dejó la palabra vos te vayas a comer un rico asado en festejo esto es para hermanos salir de acá a tirar tres por tres y decir gloria a Dios yo pensé que me faltaba algo más pero había sido ya tengo la Biblia que es inspirada por Dios y es útil para toda buena obra quiere decir que tenemos que invertirle tiempo miren lo que dice Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra de Dios es activa la palabra de Dios no es pasiva es viva y eficaz esto que vos lees no es como un cuento no es como la odisea de Homero no es como un tratado filosófico esto es la palabra de Dios que está viva y esta palabra de Dios te sacude el corazón para que vos tomes una decisión no podemos ser indiferente a la palabra de Dios aquel que toma la palabra de Dios en serio y tiene el coraje necesario para enfrentarse a Dios va a ver que ella está viva y esa palabra le va a interpelar a que tome una decisión en su vida porque ella es viva y eficaz y dice que ningún hombre puede esconderse antes bien dice penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y la intención del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todos estamos desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta esa es la gran diferencia de la palabra de Dios con todos los tratados que vos podés leer gloria a Dios por los hermanos que te escriben libros de autoayuda amén te ayudan no es pecado leerlos pero te quiero decir una cosa esos libros no van a interpelar tu corazón esos libros pueden llegar hasta un lugar pero hay un libro que cuando lo lees te penetra hasta lo más profundo de tu alma y hay cosas que ningún ser humano sabe de tu corazón y vos lo tenés en el secreto pero el Dios de la Biblia lo sabe y Él interpela por eso hay que tener coraje valentía para acercarse a Él porque estamos desnudos ante su presencia pero quiero decirte que esta Biblia también enseña de que nosotros nos ponemos hojas de higuera pero que Él va a quitarnos esa hoja de higuera y nos va a poner la verdadera ropa que es la ropa de salvación por eso ahí en 2 Timoteo dice que esta Biblia también nos angustia ¿por qué nos angustia? porque en ella encontramos la ley de Dios no matarás no robarás no codiciarás y al final cuando vemos esa ley de Dios encontramos todas esas verdades atosigándonos y revelando la fuente y la verdad de nuestros corazones y esa letra nos mata por eso el apóstol dijo la letra mata ¿qué es la letra? la ley de la Biblia pero esa ley de la Biblia ella misma te va enseñando por eso la Biblia dice que nosotros el apóstol Pablo dijo renueven el espíritu de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios buena, agradable y perfecta no es que Dios te va a hablar audiblemente no es que va a venir un ángel del cielo y te va a decir Federico tenés que hacer esto Juan tenés que hacer esto no ya la palabra de Dios se nos fue entregada y es renovar tu mente Dios te dio una mente Dios te dio sentimientos Dios te dio emociones eso es de Dios y la palabra viva y eficaz te sacude la palabra viva y eficaz hace que cuando venga a tu mente vos digas entendí se me cayó la ficha ahora entiendo y requiere un esfuerzo en leerla te tenés que sentar y tenés que leer y tenés que comprender tenés que aprender y una vez que lo aprendiste eso tiene que afectar tu manera de sentir y una vez que afecta tu manera de sentir va a afectar tu manera de actuar esta palabra cuando vos la lees vos ves la ley y la ley te destroza pero cuando vos lees más Pablo explica el tema de la ley el antiguo testamento explica y dice no, la ley fue escrita para que nosotros tengamos convicción de pecado ¿qué es eso? y sí que vos sepas que tus obras no son suficientes para que vos puedas entrar al reino de Dios que en realidad el pecado te separa de Dios pero la propia Biblia te muestra que la ley es como una niñera como un maestro la Biblia le llama ayo y esa palabra ayo significa un maestro o como una niñera de la época que le enseñaba a los niños la cultura judía y le enseñaba que ellos vayan madurando para llevarles a un lugar protegerles y llevarles a un lugar y la ley es como un ayo que te tiene que llevar a Cristo la ley no tiene el deseo de condenarte la ley tiene el deseo de llevarte a Jesús que es el único en el cual vos podés hallar refugio porque tus obras no son suficientes entonces cuando vos vas entendiendo la ley y la Biblia cada vez conocerás la verdad y la verdad te hará libre como estamos cantando en esta música el que cree en el hijo es libre al que el hijo hizo libre es libre de verdad los hijos de Dios somos libres pero muchos no andamos en la libertad de los hijos de Dios porque la escritura todavía no penetró en lo más profundo de nuestra mente tal vez racionalmente la entendés pero todavía no la estás sintiendo y por lo tanto todavía no la estás aplicando entonces la escritura ponerla en la escritura hace que literalmente estemos santificados delante de Dios y como dijo el apóstol en Hechos 20 le dejó la palabra de Dios que tiene poder para sobre edificar y esa palabra toca hasta lo más profundo hermanos tenemos que dejarnos trabajar por la palabra de Dios deja que ella haga lo que quiera contigo si ella tiene que lastimarte porque una espada de dos filos ella tiene su misión mucho de lo que estamos acá tal vez no digo todo pero tal vez hemos hecho esto alguna vez tenemos una herida abierta y con terapia con tratamientos de positivismo humanismo que nos hacen llevar a decir no yo puedo yo esto yo aquello y con todo eso ¿saben qué hacemos? tapamos la herida sin curarla sin ponerle el antibiótico y yo pregunto ¿qué médico va a cometer una locura de que un niño le ven al hospital con una herida cortada y no le va a poner los medicamentos o no le va a lavar con el potaje que limpia para después cubrir la herida y coser es una ignorancia terrible acá hay médicos y saben eso pero nosotros los cristianos cuando queremos tapar las heridas sin ponerle el antibiótico y ponerle el potaje que cura no sé rifocina lo que sea vamos a hacer que la infección a la larga carcoma todo el cuerpo y aquellos que no le están dando la Biblia en primer lugar o no le están dando lugar de preponderancia están así en sus vidas espirituales porque les digo una cosa no hay cristiano que no caiga no hay cristiano que no peque no hay alguien que no tenga alguna lucha y es como que vos esas luchas las querés cubrir haciendo buenas obras o tratando de compensar con otras cosas y no la estás curando porque la única que puede curar es la palabra de Dios la palabra de Dios dice la Biblia con el Espíritu Santo es el agua limpia dicen Ezequiel que limpia al hombre de sus inmundicias de sus contaminaciones y de todo lo malo y le transforma entonces gente vamos a volver a darle a la Biblia el lugar que le corresponde pero no por una manera hay mandamiento no hay que aprender a disfrutar de Dios hay que aprender a disfrutar de la salud de Dios de la palabra de Dios no te vayas a apurar agarra y comienza con lo básico el Espíritu Santo está contigo esto no es solamente para algunos escogidos esto es para vos la Biblia dice tenemos la unción del Santo y la unción del Santo están todos ustedes en todo lo que creen en Cristo en primera de Juan puedes buscar y dice la unción del Santo nos enseñará todas las cosas así que el tema de los ungidos que algunos son ungidos otros no son ungidos todos estamos revestidos del aceite del Espíritu Santo para poder comprender estas grandes verdades espirituales que Dios tiene para nuestras vidas amén hermanos en estas cosas ordinarias Dios va a hacer cosas extraordinarias Dios nos dio muchos medios de gracia pero los medios de gracia que nunca pueden faltar son la escritura como vimos recién la oración eso es algo que no puede faltar culto de jóvenes puede faltar culto de reuniones culto de no sé qué cosa congreso puede dejar de existir la Biblia no habla de eso esos son medios de gracia consejería medios de gracia que Dios nos da pero los que son de siempre es la escritura la oración y la santa cena que es lo que hoy vamos a practicar y ya vamos a hablar de eso pero la oración hermano como hijo de Dios nosotros decimos qué es lo que es la oración yo quiero decirle una cosa por la oración de un hombre que se llamó Daniel dice que él oró y Dios le reveló que un hijo del hombre venía del cielo y se sentaba en el trono y él venía a juzgar a las naciones y que con esa venida él iba a pagar por los pecados de su pueblo y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús se hizo llamar ¿cómo? hijo de hombre Jesús se hacía llamar el hijo del hombre tal cosa el hijo del hombre tal cosa y bueno eran siete ¿qué es lo que dijo el hombre? hasta que te encontrás en la última parte de los evangelios y Jesús va arrestado y le pregunta ¿sos vos el Cristo? ¿sos vos? ¿sos vos? hasta que le agarra el sumo sacerdote y ahí Jesús ya tenía que contestar porque una cuestión si el sumo sacerdote te pregunta vos tenés que contestar porque toda autoridad es puesta por Dios y cuando el sumo sacerdote le contesta Jesús dice esto ustedes verán al hijo del hombre venir del cielo de arriba para sentarse a la diestra del Padre un hombre hace miles de años que se llamó Daniel orando a Dios pidiéndole perdón por los pecados de su pueblo boom Dios le muestra Daniel mira lo que va a pasar mira la gloria que va a venir no te vaya a preocupar Daniel yo tengo control de mi pueblo y yo voy a enviar al escogido y después de dos mil años vemos a Jesús diciendo yo soy el hijo del hombre que viene del cielo y por la oración de un hombre nosotros vemos esa gran revelación después así que gente que ejemplo te quiero dar con esto no menosprecies tu oración no menosprecies tu oración porque estás orando a Dios y hay un único Dios hay un único Señor y no hay otro la inteligencia viene de Dios la belleza viene de Dios todo lo que somos viene de Dios la biología viene de Dios todo lo que vos te imaginás viene de Dios Él es dueño y Señor de todo y no hay otro Dios Él es el único Dios y nosotros le oramos a este Dios todo aquel que le recibe a Cristo dice recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre la palabra clamar ¿qué es clamar? una expresión del corazón que es manifestada atrás de la boca clamamos Abba Padre no hay manera que un hijo de Dios no ore todo hijo de Dios clama al cielo diciendo vos sos mi Padre por eso Jesús cuando Él enseña a sus discípulos a orar ¿qué les dice? cuando ustedes oren orarán así Padre nuestro tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Dios gente iglesia nos puede ser que le dejemos a la oración en nuestro grado terciario en nuestro grado quinto de relación con Dios los hijos de Dios oramos yo estoy convencido que la iglesia no ora como debe orar y vos cada uno se debe preguntar estoy orando como debe orar volve a orar volve a aclamar arrodillate y decirle a Dios Señor aunque hace 10 años no oro ahora de rodillas quiero volver a aclamar Abba Padre y empezar a pedirle a Dios a buscarle a Dios a ponerle a Dios de vuelta en estos medios ordinarios que le has dejado de lado como vamos a ver las manos de Dios si Dios te dice bueno fulano me tengo que ir al cielo bueno y que me dejas Dios para que yo tipo pueda desarrollarme en esta vida hasta tu reino bueno te voy a dejar la Biblia y te voy a dejar la oración cualquier cosa ahí vos llamame nomás bueno Señor y nunca le llamás voy a dar un ejemplo que tal vez no es es un ejemplo cinematográfico yo pues suelo brincar los sábados para los jóvenes así que tienen que entendérmelo y mis ejemplos de repente son así juveniles yo no sé si llegaron a ver Avenger bueno una de las últimas películas Avenger era la capitana Marvel y ella le dejó a Nick Fury tipo antes que tenían los doctores ¿cómo se llamaba estos doctores que eran los Viper? le dejó ahí cualquier problema llamame así le dijo ya está le dijo el otro lo que sí que el mundo se estaba reventando Nick Fury nunca le llamó wow que estaba esperando su última ficha después él se estaba se estaba ¿cómo se llama? desintegrando se estaba colocando ceniza y ahí hizo la llamada y nosotros hacemos lo mismo con Dios nosotros esperamos hasta lo último para llamarla a Dios lo último para clamarla a Dios ya cuando todo se pudrió ya cuando estamos casi enterrados bajo bajo no sé bajo las situaciones más difíciles de la vida ahí recién tipo señor y por qué no me llamaste antes te dice el señor y ¿sabes por qué no me llamaste antes? porque nosotros somos espíritu y somos carne también y cuando nosotros le damos una preeminencia a la carne es muy difícil entrar en el espíritu y eso requiere su tiempo cuando vos vas a entrar a orar yo te garantizo que vos vas a ir a practicar esta semana vas a ir a practicar bueno como dijo el pastor yo voy a entrar a oración ahora en el nombre de Jesús me voy a ir a orar y cuando oras van a empezar a venir películas te van a venir así cosas que pasó en el trabajo van a ver esas ovejitas saltando cualquier cosa va a venir a tu mente porque estamos muy estimulados de muchas cosas estamos acostumbrados a que la vida sea brim boom hasta hoy en día hasta los coaching espirituales que no son cristianos dicen lo primero que debes hacer cuando te levantes es ir a meditar antes de agarrar tu café ir a meditar ¿por qué? porque eso dentro de todo trae una salud mental pero lo que la Biblia pide no es tanto eso pero es verdad que estamos enfermos mentalmente de que tal manera no podemos tener una quietud un ratito en la mente así que te va a costar pero te vas a enfocar en Cristo te vas a enfocarte sí en tus pecados porque la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados tenemos que reconocer nuestras maldades pero vas a hacerlo mirando a Jesús porque si no miramos a Jesús nosotros vamos a divagar en nuestros corazones y a veces mirarnos demasiado a nosotros eso esa instropección deja de ser sana y la instropección tiene que ser para que Cristo haga su obra a nosotros porque si vos te metes demasiado en vos vos vas a decir bueno pero yo esto, aquello, aquello y después ya van a tu mente no va a parar y ¿sabes qué va a pasar? vas a empezar a tener pensamientos compulsivos y ya después de esos pensamientos hasta cuando te vas a lavar tu diente vos ya estás pensando sí pero yo lo pequé en esto pero yo no me estoy santificando a mí me falta esto y te estás así y después estás con tus hijos y no para de venir de estos pensamientos y estás en tal lado y no puedes disfrutar nada porque todo es en vos, en vos, en vos y la oración es Padre nuestro tenemos que enfocarnos en Dios en nosotros nos enfocamos para confesar nuestras maldades pero después empezamos a mirar a Dios y como dijo Martín Lutero me miro a mí y digo es imposible que me salve pero miro a Cristo y es imposible perderme porque Cristo es nuestro salvador porque Cristo pagó por nuestros pecados y no fueron nuestras obras fueron los méritos de Cristo y el Evangelio constantemente cuando vos venís a orar debes recordarte porque ese Evangelio es la buena noticia que te salva que te alumbra y hace que salgas un nombre nuevo amén dale un aplauso al Señor bueno gloria a Dios entonces gente son dos cosas ordinarias que se van a volver extraordinarias en nuestra vida no hay nada más extraordinario que Dios mismo tenga una comunión contigo es una locura yo hasta hoy día no puedo entender y es una bendición y tenemos que aprovechar hermanos no vayan a desaprovechar la presencia de Dios sabemos que Dios va a confrontar tu corazón y nos da gusto también cuando te vienen y te dicen tus verdades pero da gusto después sentir como el amor de Dios te cubre tu maldad no hay y acá los casados saben estamos en un culto adulto los casados saben después de las peleas las reconciliaciones son las mejores ¿sí o no? o en algunos casos no más bueno hermanos antes Dios se manifestaba a su pueblo y decía que él hacía una tienda ¿qué significa hacer tienda? venir a vivir ahí él venía a vivir todas las doce tribus de Israel se ponían así alrededor y él estaba ahí con su columna de fuego después en el Nuevo Testamento viene a decir Dios usted no después con Salomón la presencia de Dios vino a vivir en el templo y todos los sacrificios en el templo y Dios hacía grandes cosas en el templo y en el Nuevo Testamento ¿qué dice? nosotros somos el templo del Dios vivo eso es una locura que qué cosa extraordinaria que Dios venga a vivir en nuestros corazones qué cosa extraordinaria que le tengamos al Espíritu Santo acá y ¿saben qué? la Biblia es tan espectacular que viene y nos dice que cuando oramos nadie lo sabe ni qué pedir pero el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad y con gemidos indecibles nos lleva a pedir conforme a la voluntad del Padre y como dice la Biblia el Espíritu Santo hace que clamemos a Padre el Espíritu Santo nos guía a orar como tenemos que orar no hay nada nada más extraordinario que la oración y nosotros la tomamos de una manera ordinaria cotidiana aburrida pero la oración la presencia de Dios está manifiesta en nuestros corazones y no podemos dejar pasar esta gran bendición vos podés tomar esa copa esa agua de Dios como dice la palabra el que bebe esta agua nunca más tendrá sed en la oración debemos venir y ser saciados venir y ser completados amén vamos a orar vamos a orar amén vamos a a tomarle a la oración y a la Biblia como como parte primera de nuestra rutina como parte primera de nuestro como se dice nuestro diagnóstico no diagnóstico de nuestra receta receta ahora son las recetas que Dios nos dio ahora en la palabra de Dios cuando leemos la palabra de Dios y cuando oramos está implícita también la confesión de pecados no hay cristiano que no confiese sus pecados porque la palabra de Dios dice todo aquel que niega que pecó el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él sin embargo todo aquel que confiesa sus pecados es de Dios tenemos que aprender a que no hay otra manera de curarte si no es confesando pecados tenés que reconocer tus maldades tenés que reconocer cuando falla no vaya a pensar que las cosas se van a solucionar si no confesamos nuestras maldades la Biblia dice llamen a los ancianos de la iglesia si alguno está enfermo hoy oren y sus pecados serán perdonados y confiésense unos a otros para ser sanados no tengan vergüenza no hay acá quien no peque el diablo te hace creer no viste como vos pudiste caer de ahí luego tu orgullo cierto como yo pude caer eso que locura no una práctica cristiana es la confesión de nuestras maldades poder agarrar decirle a tu pastor poder agarrar decirle al hermano al que le fallaste o viceversa sabes que fallé venir acá decirle a Dios señor eme aquí porque soy pecador pero una palabra tuya bastará para sanarme y tratar con nuestra maldad y con áreas pecaminosas y dar vuelta a la página y también sentir el perdón de Dios y vivir el perdón de Dios porque es verdad que Dios nos perdonó en Cristo Jesús y que Él nos ha dado todas las herramientas necesarias por eso en la tercera en el tercer medio de gracia que también es el bautismo pero no vamos a hablar la Santa Cena es obligatorio que todo cristiano recuerde y participe de la Santa Cena porque la Santa Cena en la Santa Cena estimulamos la fe estimulamos el Evangelio no solamente nos recordamos de lo que Jesús hizo por nuestros pecados sino que también esa gracia de Dios espiritualmente se manifiesta a través del vino y a través del pan que vamos a compartir entonces cristiano vos no podés dejar de leer la Biblia de orar de confesar tus pecados y de consumir la Santa Cena y la Santa Cena se consume en la iglesia una de las cosas que la palabra de Dios nos llama es a que nosotros recibamos la palabra a través de venir a las prédicas los domingos porque ahí se expone la Biblia se expone la Biblia a través del pastor y se expone la Biblia a través de la música también que son medios que Dios usa y lo hacemos en la Santa Cena grupal porque la Santa Cena no solamente nos enseña el amor vertical sino que enseña también el amor horizontal porque el amor de Dios pues es diferente al amor humano ¿cómo el amor humano? yo quiero para mí ese es el amor humano busco lo que necesito el amor humano es recibir el amor humano es dame pero el amor de Dios es dar el amor de Dios es yo me doy y la Santa Cena nos estimula y nos hace recordar que el propósito de mi vida no es dame sino el propósito de mi vida es me doy porque yo fui creado a imagen de Cristo y todas las personas en este mundo que viven para el dame que viven para recibir y no para dar y para darse a los demás es una persona que no va a cumplir su propósito de Dios en la tierra si vos estás buscando tu propósito de Dios en vos estás fallando porque la vida la vida de Dios o la vida que Dios creó para nosotros no es dame es dar es darte y cuando vos consumís la Santa Cena te recordás de que el Evangelio es tu salvación y que vos fuiste creado para darte gente el mundo te dice todo el tiempo es para vos tus placeres tu felicidad no importan los otros es más el carácter de los hombres de este último tiempo es no tienen afecto natural no le importa a su papá no le importa a su mamá no le importa lo que piensan sus compañeros sus amigos todo es para su felicidad todo es para uno y te voy a decir una cosa el diablo te puso un lente oscuro para que no te des cuenta porque vos estás buscando en vos la redención y la redención está en darse porque la redención está en ser como Cristo y te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa